Este viernes en Fanáticos Bloss Bienvenidos al primer avance del mejor programa deportivo de El Salvador Esta noche no te pierdas la visita de nuestros invitados especiales en El Ploss Los exjugadores de Club Deportivo FAS Que nos hablarán sobre el partido del próximo domingo Donde será presentada la plantilla de Los Tigríos Para encarar en la apertura 12 en 17 Recuerda vernos en vivo vía Facebook Live Fanáticos Bloss Lunes a viernes 9.30 de la noche Canal 21 Tome el control